Es que no sé, son tipo braga. ¿Cómo que braga? Vamos a ver, vamos a ver. Son, que no son ni tan largos como los bosses. Los bosses son los que te marcan el paquete, ¿no? Bueno, el paquete te lo marca todo. No, te lo marca si hay. Si no hay, ¿qué va a marcar? Pero un LL también te lo marca si hay. Quiero decir que si hay un LL, que ni de LL ni de bosses, de... No estoy contigo. Como un carzoncillo brasileño. El carzoncillo de tiro largo es para que va un poquito sobre este, para que aquello tenga aire, aire, aire. Los que están sueltos, pero eso no es un bosses. Pero sí, yo prefiero el carzoncillo de tiro largo. El sueltito. ¿Tú no has visto eso que tiene la salida por el lateral? Sí. Todavía los hay, todavía los hay. Coño, que sí los hay. Esos son los que dejan que el cuerpo respire. La ropa tan apretada, en esa zona, mala cosa, problemas, enfermedades, roces. No, aire, aire. Paco, otra cosa es que luzca más o luzca menos. Pero es que la apariencia y la imagen no lo es todo. La práctica, muchas veces, es mejor.